hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún vídeo y hagas parte de esta gran familia en un vídeo anterior donde les estuve mostrando cuál era mi rutina facial para el cuidado de la piel después del acné o sea qué productos estoy utilizando para el cuidado de la piel para que no me vuelva a brotar no van a salir granos en fin entre esos productos les estuve mostrando el acetato de aluminio este producto yo lo estaba utilizando para desmaquillarme el rostro por recomendación de mi dermatóloga no lo utilizo todos los días sino que yo voy como intercambiando sea un día utilizo este para desmaquillarme otro día utilizo el agua micelar otro día el aceite de coco en fin y en el uso del acetato de aluminio quise investigar qué más beneficios podía traer o cómo más lo podía utilizar para el cuidado de la piel y entre ellos descubrí varios beneficios que me han ayudado también mucho sobre todo en la parte de cicatrices o de aclarar manchas porque yo ya les había mostrado una mascarilla muy buena que también está ayudando pero yo siento que ese acetato de aluminio también en como en conjunto con esa mascarilla me ha ido ayudando a atenuar esas cicatrices o esas manchas que me dejó el acné y el primer beneficio que le podemos sacar el primer uso el primer provecho que le podemos sacar al acetato de aluminio es el de ayudar a mantener nuestro ph natural de la piel porque con el paso del tiempo la piel va perdiendo su acidez entonces el acetato de aluminio lo que va a hacer es como regular ese ph para mantenerlo siempre estable y que no se vaya a perder la acidez natural el segundo beneficio es el de hidratar la piel aunque ojo no es una hidratante simplemente nos va a ayudar como a brindar un poquito de hidratación porque contiene emolientes entonces también va a ayudar a desnutrir la piel y va a ayudar a que la piel como que recupere esa humedad natural por eso no la puedes reemplazar por tu crema hidratante o sea tú debes de usar una crema hidratante especial para tu tipo de piel y aparte aplicarte el acetato de aluminio para brindarte un poco de nutrición y un poco más de hidratación y al ayudar con la producción de humedad de nuestra piel pues entonces nos va a ayudar también a prevenir las arruguitas otro beneficio y es el que les estaba comentando al principio es el de aclarar la piel y de ayudar a aclarar las manchas que ocasionan se ocasionan por el sol o las manchas o cicatrices que nos deja el acné porque este acetato de aluminio contiene una acidez que ayuda como a unificar el tono de la piel entonces esas manchas o esas cicatrices se van aclarando con el paso de los días eso sí debes hacer constante como siempre les he dicho para que puedas ver esos resultados otro beneficio es el de cicatrizar nuestra piel posee un manto ácido y cuando este manto ácido se encuentra bien o trabaja bien o funciona bien o está bien el poder de cicatrización es mucho más rápido es mucho más fácil y no nos dejan esas famosas marcas o esas manchas por ejemplo si no sale un grano o tenemos de pronto una herida en la piel normalmente cuando no se cicatriza nos deja una marca nos deja una mancha oscura pero al usar el acetato de aluminio esa marca o esa mancha no se va a ver como la piel se regenera tan fácil y ayuda a la cicatrización entonces no nos va a dejar esas famosas marcas o esas famosas manchas oscuras en nuestro rostro otro beneficio y el que ustedes ya saben y que les he mostrado les he comentado es el de desmaquillar el rostro este producto elimina completamente el maquillaje eso sí no se los recomiendo para el área de los ojos porque puede causar irritación o puede causar resequedad entonces únicamente lo utilizan para el resto del rostro y en los ojos utilicen un producto que sea adecuado para esa área otro beneficio es que nos protege la piel el acetato de aluminio forma como una barrera protectora que protege nuestra piel de las infecciones bacterianas sobre todo aquellas que son causadas por el acné bueno y ustedes se preguntarán el acetato de aluminio sirve para mi tipo de piel yo soy piel seca yo soy piel grasa yo soy piel mixta o sea en fin y si el acetato de aluminio sirve para todo tipo de piel para las pieles secas las va a ayudar a hidratar pero eso sí ya les dije no omitan su crema hidratante pero les va a ayudar mucho o sea como que les va a brindar una extra hidratación y para las pieles grasas y mixtas también tiene todos sus beneficios porque el acetato de aluminio no contiene ningún tipo de aceite o sea no es oleoso no te va a dejar la piel grasosa se absorbe muy fácil y te va a ayudar a proteger la piel en el mercado existen acetato de aluminio con otro nombre lo pueden encontrar como así mantel así es o el mismo acetato de aluminio es exactamente lo mismo lo único que cambia en la marca o el laboratorio que lo hace yo he utilizado de todas las marcas pero nunca me inclinado como por una en específica sino que como la que está en promoción la que está económica esa voy la compro y este que dice acetato de aluminio así solito pues me ha gustado mucho y es mucho más económico que el resto de las otras marcas así que el que quieras comprar la marca de tu preferencia no hay ningún problema yo lo estoy utilizando entonces de dos formas para desmaquillarme y para usar después de mi hidratante yo me aplico la hidratante después me aplicó una gotica porque tampoco es que te vayas a embadurnar la cara de crema sino que te aplica solamente una o dos goticas de el acetato porque es muy ligerito es muy líquido entonces no necesitas pues como echarte un montón y me lo paso por la piel siempre a toquecitos para no ir a engrasar más o sea como que mi piel produzca más grasa entonces únicamente luego así golpecitos y así se va absorbiendo cuando se absorba completamente entonces ahí sí me aplico mi protector solar yo lo utilizo así porque también cuando me voy a maquillar el yo siento que el maquillaje me dura muchísimo más tiempo aplicado en el rostro y que no me causa como esa sensación grasosa y por las noches entonces lo que hago el día que voy a usar el acetato aluminio entonces simplemente me lo aplico por todo el rostro y con un algodoncito un poquito húmedo ya me retiro todo el resto del maquillaje sin tocar el área de los ojos y listo esos son todos los beneficios que trae este producto que yo sé que muchos de ustedes de pronto lo han tenido para otro tipo de cosas para cremas del cuerpo para cuando se queman por el sol para todo eso pero nunca de pronto habían escuchado para que servían el rostro entonces ya con estos beneficios ya lo puedes seguir utilizando dentro de tu rutina facial y no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el vídeo no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao